Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del uso de sets virtuales en Tricaster Hola que tal como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy seguimos hablando acerca de nuestra serie de streaming y en particular acerca de Tricaster Y platicaremos acerca de una de las funciones más útiles para muchísima gente en Tricaster Que es el uso de sets virtuales. Tricaster además de permitirnos hacer una extracción de croma Volar el verde de una pantalla, etc. Nos permite utilizar sets virtuales Y de hecho el sistema viene precargado con una serie de sets virtuales que podemos utilizar sin ningún problema Y además NewTek, el fabricante de Tricaster, nos permite a través de un software que se llama Virtual Set Editor Editar cualquiera de todos estos sets virtuales o crear nuestros propios sets virtuales A través de imágenes que trabajemos en Photoshop que vengan a lo mejor de algún programa de 3D o alguna cuestión por el estilo Entonces vamos a ver más o menos como funciona esto Y estamos aquí en la pantalla, esto es lo que habíamos visto la semana pasada Toda la interfase de Tricaster y nos brincamos esta parte que se llama Mix Effects Si yo presiono aquí me aparecen una serie de entradas adicionales Vamos a ponerla aquí para que no distraiga Y básicamente la forma en la que tenemos que entender esto de Mix Effects Es básicamente un mezclador de señales dentro Entonces este Mix Effect toma cierta información Y la combina con fuentes que tenemos dentro del Tricaster Y lo manda al aire Esto puede ser un set virtual, puede ser un picture in picture, etc. En el caso del Tricaster Mini tenemos cuatro Tenemos M1, M2, M3, M4 Y cada uno de ellos tiene dos capas Dependiendo del modelo de Tricaster algunos pueden tener más capas Algunos pueden tener más MES En este caso solamente tenemos cuatro Pero la realidad es que son más que suficientes No necesitamos más que eso Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero nos metemos acá, presionamos el botón Y aquí nos aparecen una serie de sets virtuales Que vienen ya integrados en el sistema Nos aparecen pictures in picture, etc. Que nosotros podemos utilizar sin ningún problema Entonces vamos a seleccionar aquí Por ejemplo este set virtual Le doy clic aquí en OK Y esta fuente o este MI se vuelve una entrada más Entonces voy a poner aquí en el previo el MI Como pueden ver se ve ya el set virtual Pero no tenemos ningún contenido No tenemos una imagen encima La pantalla nos aparece en negro, etc. Entonces, ¿qué hago para meter esta señal? Lo primero que tengo que hacer es preparar mi archivo en croma En este caso en el DDR2 tenemos este video en croma Y para poder hacer la extracción Presiono aquí el icono este de la tuerca Recordemos que cada vez que nos aparece esta tuerca Tenemos algo que podemos modificar Entonces aquí en esta nos aparecen distintas entradas Y en esta nos dice Live Matte En el momento en el que yo habilito Live Matte En automático me hace la extracción del croma ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos un picker Que obviamente ya tiene preseleccionado el verde Porque es como el color por default Sin embargo yo puedo escoger cualquier color Y además tengo aquí ciertos parámetros Para ajustar la tolerancia La suavidad El control de luminosidad, etc. E incluso puedo ajustar el spill Puedo ajustar la suavidad Y puedo ajustar incluso las orillas En muchos de los casos grabamos en croma Pero nuestra imagen no cubre Más bien nuestra pantalla verde No cubre toda la imagen Sino que tenemos bordes alrededor Aquí yo puedo recortar La parte de la derecha, de la izquierda De arriba hacia abajo, etc. Sin ningún problema habilitando esto Entonces yo aquí ya tengo mi imagen en croma Vamos a pasarla al previo Para que vean más o menos Cómo se ve Bueno, aquí, perdón Vamos a pasarla aquí Y ahí ven la imagen de esta persona Ya en croma Está la extracción completa Entonces, ¿qué hago? Para montarla dentro de mi set virtual Me vengo aquí otra vez al MI Y mi capa 1 Es la capa que corresponde al talento O a la persona que tengo acá Entonces, eso lo tengo dentro de DDR2 Aquí en automático tengo ya a la persona Con la extracción de croma Ahora, tengo aquí la pantalla atrás Y vamos a suponer que yo quiero poner un video Que se esté reproduciendo en esta pantalla virtual Aquí tenemos un video en DDR1 Yo lo selecciono Y entonces, ahí podemos ver Más o menos cómo se ve el video Vamos a seleccionar aquí otro video Vamos a seleccionar este de aquí Y vemos más o menos cómo se ve Vamos a reproducirlo Y vamos a reproducir este video también Y vemos a la persona aquí en pantalla completa Cómo opera el set virtual Vemos en la parte trasera El video este que nosotros seleccionamos Y está corriendo Y sin ningún problema lo está mostrando Entonces, de una forma muy sencilla Nos permite operar y mostrar los sets virtuales Ahora, ¿qué hacemos con diferentes ángulos? Es relativamente sencillo Creamos un ME2 Con otra configuración de set virtual De otro de los ángulos Como podemos ver aquí Cuando yo me vengo a CityLoft En el caso de CityLoft Tenemos dos ángulos Una toma abierta y una toma cerrada Hay otros sets que tienen múltiples tomas De derecha, izquierda, etc Entonces, podemos configurar distintas Distintos tomas en distintos MEs Y lograr ahí hacer el switcheo Como lo tenemos que hacer De una forma sencilla Vamos a llamarle así Entonces, de esta forma nosotros seleccionamos Y podemos configurar y switchear Entre las distintas interfaces Entonces, podemos lograr una producción completa A lo mejor con un par de cámaras Y utilizando distintos encuadres Sin mayor problema directamente En el TriCaster Pues eso es todo por hoy Si tienen alguna duda, algún comentario Por favor, visiten la página en www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De CineGital.tv Muchas gracias Adiós Gracias 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 Gracias